Mi padre no me prometió que algún día me compraría una pelota como esa. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por ver estos videos, por suscribirse a este canal y por escribir en los comentarios. La verdad que a veces nos ponen nombres que nos ponen a sufrir porque hay que estar investigando, investigando, investigando. Y a veces hay muy poca información, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo y a muchos de ustedes les gusta. Muchas gracias por vernos. Hoy vamos a platicar de uno de los niños del Cine de Oro. Durante esta época tan fantástica de la cinematografía mexicana, varias niñas y niños se ganaron el reconocimiento y el cariño del público. Recordemos a Titina y a Pepito Romay, a Juliáncito Bravo, a Latusita, a Poncianito, Angélica María, Fernando Luján. Bueno, muchos más. La mayoría fueron, por así decirlo, víctimas de su propio éxito. Ya que al crecer, pues decían los directores y los productores que el público, pues los quería, pero como niños, ya como jóvenes, como adultos, ya no mucho. Y es por eso que muchos dejaron el cine casi, casi de una manera abrupta. De muchos de ellos, al paso de los años, hemos tenido la oportunidad de ir rascando información por aquí, por allá, y encontrar algo de lo que ha pasado, de lo que han hecho con sus vidas. Hoy vamos a platicar de Francisco Paquito Fernández, el que trabajó con Cantinflas en El Bolero de Raquel. Fue el famoso Chavita, pero también trabajó con Tintán, por ejemplo, en la película El que con niños se acuesta. Y trabajó en muchas películas más, pero de repente desapareció. Hoy vamos a darle un reconocimiento a este pequeño actor que fue realmente extraordinario. Conozcamos más de Paquito Fernández. Que fue de Chavita, niño prodigio que actuó junto a Cantinflas en la cinta El Bolero de Raquel. No grites que me duele la cabeza. Te voy a... A hermanazo no me llevo. Su nombre es Francisco Paquito Fernández. Muchos lo recordamos en la cinta El Bolero de Raquel. Esta fue una de las películas que hizo historia en el cine mexicano por ser de las primeras producciones a color. La cinta estuvo dirigida por Miguel M. Delgado, protagonizada por Manolita Saavedra, Flor Silvestre y el cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas. Paquito Fernández se llevó la atención del público al interpretar el personaje de Chavita, el niño que era hijado de Cantinflas. Quien, tras perder a su padre en un terrible accidente en su trabajo como albañil y luego de que su madre, encarnada por Flor Silvestre, decidiera irse a Guadalajara con su familia, se quedara al cuidado de su padrino, es decir, Cantinflas. Esto desató una serie de divertidas aventuras en las que también se ve involucrado el amor, pues Cantinflas se enamoró de la maestra de Chavita, llamada Raquel, interpretada por Manolita Saavedra. El pequeño Paquito Fernández formó parte de la época de oro del cine mexicano que también estuvo marcada por mucho talento infantil, donde destacaron figuras como María Eugenia Llamas, Latusita, Titina Romay, recordada por su papel de Belén en Angelitos Negros, e Ismael Pérez Poncianito que apareció en Río Escondido junto a la diva María Félix, entre otros. Todos ellos lograron llamar la atención del público y por consiguiente de los directores y productores quienes mostraron interés por agregarlos a sus historias. El niño Paquito Fernández con su actuación en la película El bolero de Raquel de 1957 consiguió una nominación a los Premios Ariel de 1958 como Mejor Actor Infantil, prese a que disputó junto a José Pepito Romay y Abraham Gelbser, quien fue el ganador del galardón. Paquito Fernández comenzó a participar en el cine en 1955 con la cinta Secreto Profesional, protagonizada por Rosario Granados, Enrique Rambal, Andrés Soler y Eulalio González Piporro. Sin embargo, fue hasta la cinta de 1957 con Cantinflas que el niño prodigio de la actuación se ganó a todo el público mexicano. Paquito tuvo la oportunidad de trabajar con otro de los grandes cómicos del cine mexicano, Germán Valdés Tintán, en la película El que con niños se acuesta, de 1959. En esta cinta interpretó a Riffy Fee, un niño malcriado que junto a sus dos amiguitos le hacen la vida imposible al Pachuco de Oro en la trama de la película, la cual es una de las más exitosas en la carrera del comediante. Dichas producciones cinematográficas se filmaron cuando Paquito tendría entre 8 y 10 años de edad, por lo que su presencia en el cine mexicano fue toda una sensación. A pesar de su pequeña edad, era catalogado como talentoso e inteligente, puesto que se desempeñaba como todo un gran actor ante las cámaras y actuaba de manera muy natural. El pequeño Paquito Fernández también trabajó en otras cintas como Con Quién andan nuestras hijas, de 1956, bajo la dirección de Emilio Gómez Muriel, junto a la bella Silvia Derbez, Yolanda Varela, Marta Mijares y Luz María Aguilar. En ese mismo año, 1956, filmó El hombre que quiso ser pobre, donde compartió créditos con Armando Calvo, Carmelita González, Domingo Soler y Tomás Perrín. No sé qué le ve. ¿Qué le ve? El convertible. En 1958 participó en Pulgarcito, donde compartió la pantalla con otro de los niños estrella, Cesario Quesadas, al lado de María Elena Marqués, José Elías Moreno, Manuel Dondé y Nora Berlian. En 1959 filmó La Reina del Cielo, junto a Lilia Prado, Jorge Martínez de Hoyos, Rita Macedo y Jaime Fernández. En 1962 fue parte de la cinta Los Secretos del Sexo Débil, protagonizada por Mona Bell, Augusto Benédico e Isabelita Blanche. Paquito Fernández tuvo la fortuna de trabajar con los más grandes directores, actrices y actores del cine de oro mexicano. Y a pesar de que este niño prodigio de la cinematografía nacional, parecía tener una carrera prometedora, tras ganar una fama impresionante, en la década de los 60, el actor infantil desapareció de la pantalla grande, dejando a sus seguidores con la incertidumbre de qué había pasado con él. Durante mucho tiempo corrió el rumor de que el actor había muerto. Sin embargo, en meses recientes, se descubrieron sus redes sociales, donde se puede apreciar a Chavita, ahora en su faceta adulta, ya como un abuelo de familia. En su cuenta personal llamada Francisco Fernández de Facebook, cuenta que él es Chavita, del bolero de Raquel. Y aunque el tiempo ha pasado, siguen intactos los ojos de aquel niño que Cantinflas procuró en la película, que siempre perdurará en la memoria colectiva de los fans del mimo de México. Encuentro una buena chamba, para que me compre mi pelota. Y si la hace de albañil, que no se caigan. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!